Bien, buenos días. ¿Se oye, verdad? Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, a este curso de Aulas por la Igualdad, el valor de coeducar. Bien, para empezar voy a dar la palabra a la directora, a la señora doña Montserrat Grañeras, que es una de las directoras del curso. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, a muchos todos, por cierto, bienvenidos. Gracias. Tengo que daros, en primer lugar, las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la coordinación, por el apoyo y por la hospitalidad. Y tengo que dar las gracias, antes de arrancar, a las personas que me acompañan en esta mesa, porque, además, las personas que me acompañan en esta mesa representan instituciones, representan ministerios, representan espacios de las administraciones públicas con las que trabajamos estrechamente y es, de verdad, un regalo para el Ministerio de Educación y para mí, personalmente, teneros aquí a las tres, al Instituto de la Mujer, a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y al Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Quiero dar las gracias también a mi equipo, por supuesto, que han trabajado con ilusión por que esto salga adelante, a un paro, que se las daremos luego, porque es un regalo tenerte aquí. Y os quiero dar las gracias, pues, a vosotras y a vosotros, especialmente, como decía antes, porque de verdad que es muy ilusionante y muy motivador convocar un curso como este en un espacio como este. Es una apuesta importante desde el Ministerio de Educación. Hace mucho tiempo que no había un curso de coeducación en los programas de la Universidad de Verano y es un canto hacia adelante ver más caras de compañeros entre nosotras. No me voy a extender. Luego, detrás de esta mesa habrá un panel en el que podremos ya trazar algunas líneas del Ministerio, presentaros a las ponentes que estarán detrás después de la conferencia de Ámparo Tomé. Así que, como esta inauguración es simplemente un momento de saludo, de bienvenida, pues voy a dar la palabra enseguida a mi compañera. Y, bueno, solo quería añadir que espero que todas aprendáis, que todos aprendáis. Y, desde luego, espero que también el Ministerio de Educación y Formación Profesional aprenda, aprendamos del pulso, de lo que necesitan las aulas, los centros y los profesores en materia de coeducación e igualdad, porque absolutamente para eso, para saber qué pulso hay en las aulas y qué necesitáis y qué necesitan los centros y nuestros chicos y chicas, para eso hemos trabajado mucho y para eso estamos aquí. Incluso hemos venido un poco recosidas, perdón por la estética, pero os vais a acostumbrar enseguida y tiramos hacia adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Monserrat. Tiene la palabra la señora doña María del Carmen Caballero, también directora de este curso. Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, reitero las gracias a la universidad por haber organizado un acto como este. Y, desde luego, agradezco muchísimo a Monserrat Grañera su confianza, no solo en mí, sino en el equipo, que hemos venido con ella del ministerio. Y, luego, nada, con respecto a este curso, yo tengo la máxima expectativa de que va a salir muy bien, porque hay una cosa que me encanta. Tenemos un fichaje de gente como nunca es fácil juntar y hemos tenido una suerte enorme de que haya gente que haya podido venir. Y, luego, porque el grupo es muy heterogéneo. He visto que hay gente que tiene un montón de práctica, otros que es la primera vez que os enfrentáis a esto. Hay maestros, hay PT, hay AL, hay gente de secundaria, hay gente de FP, gente que sabe mucho, gente que sabe menos. Y yo creo que esta heterogeneidad es lo que va a hacer que el curso funcione súper bien, porque queremos intercambiar mucho. Y yo tengo las máximas expectativas y estoy segura de que va a salir muy bien. Y muchas gracias a todos. Y ya está. Muchísimas gracias, señora del Carmen. Tiene a continuación la palabra doña Rocío Rodríguez, directora del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a las organizadoras poder participar aquí. Es un placer para el Instituto de la Mujer. Y yo solo quería deciros dos cositas. Una, sí, soy capaz de concentrarme, porque es que tengo una vista aquí que no sé cuánto tiempo voy a poder estar sin mirar. Dos cosas. Una, es el compromiso por parte del Instituto de la Mujer en esta nueva etapa de avanzar y profundizar en el ámbito de la coeducación que ha estado últimamente un poco dejada y donde no hemos trabajado demasiado como entidad. Y, sin embargo, este compromiso profundo, en el sentido de que desde el movimiento feminista y desde todas las propuestas de la teoría feminista, la coeducación es uno de los puntales, de las bases, de los pilares que nos permiten transformar la vida de las mujeres en el sentido de una mayor autonomía, una mayor independencia, que es a lo que nos dedicamos desde el Instituto de la Mujer. Así que, mi agradecimiento por su participación aquí, por estar en estos días reflexionando sobre estos temas y el compromiso de un futuro más intenso y más profundo en los temas de coeducación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Tiene la palabra la señora doña María Ángeles Sallé, directora del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Bueno, muchas gracias. El nombre es muy largo. Pero, en realidad, se trata del Observatorio de las Realidades Digitales en España, el Observatorio Digital, que está dentro de la entidad pública empresarial Red.es y que, a su vez, en este momento, en estos meses, está dentro del Ministerio de Economía y Empresa. Y, como directora del Observatorio, para mí es también un enorme privilegio poder estar en este curso. Primero, porque realmente yo creo que el trinomio igualdad de género, tecnología y educación tiene la clave de cómo podemos abordar no solamente la posición de las mujeres en la sociedad y en la economía digital del futuro, sino que determina cómo va a ser esa sociedad digital. Y, por lo tanto, nos parece muy importante poder estar aquí compartiendo con vosotros y con vosotras. Deciros que el Observatorio ha puesto en marcha una línea importante de igualdad de género desde hace unos meses. Entonces, en la mesa redonda tendremos ocasión de hablar de ello. Pero, quizá, lo más relevante que nos trae aquí es que, en este momento, estamos trabajando en común el Instituto de la Mujer, el Ministerio de Educación, la Dirección de Violencia, porque entendemos que estas políticas –y, por supuesto, Red.es–, porque entendemos que estas políticas tienen que ser co-creadas y compartidas. Y creo que eso es lo más significativo del hecho de que hoy nos juntemos en esta mesa, no desde una perspectiva estrictamente formal, sino desde una perspectiva de trabajar y construir también con vosotras y vosotros estas políticas que son absolutamente urgentes. Así que, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Tiene la palabra la señora doña Rebeca Palomo, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos a la universidad y, sobre todo, al Ministerio de Educación por organizar el curso y por invitarnos a participar. Como muy bien ha dicho Monse Grañeras, en el día a día tenemos una estrecha colaboración y cooperación entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, del que dependemos tanto la delegación del Gobierno como el Instituto de la Mujer, y el Ministerio de Educación. Realmente, todos los departamentos ministeriales, y esta es una pequeña muestra, somos necesarios y tenemos que ir de la mano para desarrollar políticas públicas en favor de la igualdad contra la violencia de género. Hoy vamos a poder escuchar a una de las expertas en coeducación e igualdad, Amparo Tomé. Tenemos muchas más magníficas expertas en coeducación e igualdad. Yo quiero recordar las palabras de una de ellas, que es Marina Subirats. Marina Subirats dice que es tiempo de llevar adelante los proyectos de escuela coeducativa, porque la realidad nos lo está exigiendo, y que es necesario cambiar los modelos culturales impartidos por la escuela. Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, creemos que la educación en valores es un elemento fundamental para prevenir, evitar y combatir la violencia que sufren las mujeres. La prevención de la violencia de género desde la educación pasa por la coeducación. Por eso es tan importante que se haya organizado este curso, es tan importante todas las personas que estáis hoy aquí. Me dicen, además, que el volumen de solicitudes supera con mucho las expectativas y las posibilidades, con lo cual habrá que volver a organizar otro curso en coeducación. Y espero que el curso os dé las herramientas para poder prevenir y combatir los roles y los estereotipos de género que subyacen a la desigualdad y a la violencia. Y que os dé herramientas para poder avanzar en esa coeducación que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Efectivamente, necesitamos sobre todo la parte de la coeducación y los valores que hasta ahora se están desarrollando. Estamos luchando por ello, pero siempre se necesita más y más. Y os agradecemos desde la UIN el curso que habéis montado y esperamos también que lo podamos hacer el próximo curso. Bien, yo, además de haberos dado la bienvenida a todas y a todos, quiero agradeceros en nombre de todo el equipo de gobierno y del personal de la UIN, a las directoras del curso y a los demás organismos, por el trabajo y la colaboración que habéis hecho posible para que hoy podamos estar celebrando este curso aquí en el Palacio de la Magdalena. Agradezco también a todos los ponentes y a todas las ponentes que vais a participar en este curso. Y, al mismo tiempo, la colaboración prestada, como siempre, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con quien mantenemos una estrecha relación. Agradezco también al Instituto de la Mujer, al Observatorio Nacional y a la delegación del Gobierno por hacer y contribuir para que este tipo de eventos, que son tan necesarios y tan urgentes, como ya se ha dicho anteriormente, se puedan llevar a cabo. El equipo de gobierno de la UIN comenzó a trabajar en la organización del programa de nuestros cursos de verano a principios de este año, una vez incorporado el nuevo equipo de gobierno a la universidad. Y, en un contexto muy complejo, nos marcamos como una de las principales tareas, por así decirlo, de los principales objetivos, cumplir con el decreto del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, por el que se creó esta universidad, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y los cursos de Santander. En su preámbulo, os voy a hacer un pequeño precedente, en su preámbulo redactado con un lenguaje muy cuidado, más literario, por así decirlo, que a nivel jurídico, ya que este decreto lo hizo el poeta y escritor Pedro Salinas, se expone que esta universidad ha de ser concebida como universitas, evidentemente, y, al mismo tiempo, dentro de una cultura actual. Profesores y alumnos se organizan para investigar y temas concretos mediante una breve labor intensiva. Se trata de satisfacer dos necesidades. Por una parte, la formación cultural, es decir, atender a requerimientos que no son profesionales, sino que son humanos y que nos conciernen en el día a día, como es este curso, y, al mismo tiempo, esclarecer los problemas técnicos delimitados que representan un avance positivo para la sociedad. Casi 90 años después, puesto que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se creó en el 1932, sorprende la actualidad de esta propuesta, que sigue resumiendo lo que ha sido durante muchos años esta universidad. Por esta razón, nos hemos esforzado, el equipo de gobierno, y nos estamos esforzando en reforzar la excelencia académica de nuestros cursos, en mantener y reforzar la diversidad de nuestra oferta, combinando cursos de alta especialización, cursos de actualización profesional y cursos que abordan siempre, con una perspectiva muy rigurosa, temas de especial relevancia social. Aquellas cuestiones que nos afectan a todas y a todos y cuyo debate debe guiar el diseño y la puesta en práctica de las políticas públicas, y en este caso, este curso se adecua perfectamente por las políticas de igualdad. Este es el espíritu que lograron impulsar rectores, como fueron Ramón Menéndez Pidal, Blas Cabrera o Ernest Yuc, por citar algunos de los rectores que hemos tenido en esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En definitiva, durante estos meses de trabajo, todo el equipo de gobierno y el personal de la UIN, por supuesto, hemos estado dedicados a mantener nuestra larga tradición y a recuperar el impulso de lo que es la vieja universidad de verano como centro relevante de reflexión y de debate. Nos hemos esforzado por dar visibilidad a la investigación realizada desde las universidades y desde los centros de investigación, en colaboración con otras entidades y otros organismos. Al mismo tiempo, estamos tratando y hemos tratado de incorporar demandas de una mayor implicación de la universidad en cuanto a la reflexión y debate sobre cuestiones urgentes para nuestras sociedades. En este sentido, este curso, Aulas por la Igualdad, el valor de coeducar, encaja perfectamente con la filosofía de la UIN, ya que versa principalmente sobre la urgencia de abordar los valores de la educación y de la coeducación en igualdad y su aplicación en la práctica profesional, desde parámetros que contemplan la no discriminación de género, la no violencia o la no sumisión. Abastecer la ciudadanía de modelos que integren la igualdad entre hombres y mujeres es una necesidad imperante para educadores y, al mismo tiempo, demanda de políticas sostenibles que abogen por erradicar la violencia de género desde el sistema educativo. Ya para finalizar, espero que este curso sea muy provechoso. Espero también que aprovechéis las posibilidades que tenemos aquí en el Palacio de la Magdalena y no solamente en el Palacio, sino también las diferentes actividades académicas que ofertamos en la UIN para que podáis aprovechar también y disfrutar de ello. Y os deseo una buena estancia. Al mismo tiempo, os pido, si alguna cosa no funciona, que nos pidáis disculpas, porque estamos en el día a día con estos menesteres, estamos a vuestra disposición para solucionarlos y doy por inaugurado este curso Aulas por la Igualdad, el valor de coeducar. Muchísimas gracias.